De manera muy respetuosa, saludos a Gustavo Adolfo Infante. Traemos un buen programa, una extraordinaria invitada, una mujer polémica mexicana con ascendencia alemana que ha dado mucho de qué hablar. Y para nosotros los medios de comunicación es muy sencillo emitir juicios de valor de ella, una mujer borracha, drogadicta, mala madre, irresponsable, llena de cirugías. ¿Qué hay detrás de ella? De entrada hay una mujer sensible, una mujer que ha luchado en contra de los problemas, de las adicciones, una mujer que ha sido engañada por los hombres, una mujer que se ha tenido que partir el alma casi, casi, ella sola y básicamente una buena mujer. Carmen Campuzano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, yo muy contenta, de verdad. Gracias por la presentación tan bonita. Me llegas al corazón, de verdad, gracias. Nos conoces hace muchos años, Carmen, y todo lo que dije, sabes que es verdad. Empezamos por el principio, por la Ciudad de México, 1966. ¿Qué signo zodiacal eres y cuándo naces? Virgo. ¿De qué día? 6 de septiembre. 6 de septiembre del 66. ¿Hija de quién? Magdalena Fribauer y Rafael Campuzano. ¿Tu mamá cantante de ópera? Los dos cantantes de ópera de carrera. Ajá. Este, mi madre ya falleció, obviamente, hace muchísimos años. Y curiosamente, ayer estaba yo con mi padre, pues ya está grande, es un hombre de 90 años, maravilloso, con una lucidez mental extraordinaria, y bueno, pues la convivencia familiar siempre, siempre nutre el alma, ¿no? Oye, ¿cuántos hermanos son? Éramos ocho, este, quedamos siete. Un demonial, ¿no? Sí, y obviamente tengo algunos medios hermanos que tengo la fortuna de llevarme extraordinariamente bien con ellos. Y para mí no hay esa parte de medios, o sea, que son mis hermanos y punto, ¿no? Oye, ¿y eres la número qué de los hermanos? ¿Tienes un hermano cuate o gemelo? Mi hermano Daniel es mi gemelo y yo soy la más pequeña. Pero no se parecen. Mira, sí nos parecemos, pero a raíz de lo de mi cirugía de nariz... ¿En qué tienen dos ojos o en qué? No, en la estructura. ¿Los manos o en qué? Este, no, sí nos parecemos un poquito. ¿De niños se parecían más? Sí. Sí. Y él tiene justamente el color de ojos de mi padre. Yo soy mucho del tipo de mi mamá. Así como el prototipo México-alemán, ¿no? Oye, ¿y los otros seis hermanos quiénes son? Pues, mi hermana Ruth, que en paz descanse, Jorge, Luis Rafael, Rosa, David. ¿Y cómo te llevas con ellos? Súper bien. Súper bien. Yo quiero regresar, Carmen Camposano, a tu infancia. ¿En qué colonia vives de la Ciudad de México? Yo crecí en la colonia Jardín Balbuena. Ajá, cerca del aeropuerto. Así es. Sí. Y, pues, tuve una infancia de verdad muy padre. Pues, tuve un extraordinario compañero de juegos, que fue mi gemelo, mi hermano Daniel. Y así como jugábamos a las muñecas, jugaba yo canicas y carritos y cosas que... ¿Estudiabas hasta qué año? Preparatoria. Y luego estudié en el CEA de Televisa unos años más tarde. Pero siempre todo lo referido a la actuación, al teatro, a la música, a la historia del arte, etc. Todo mi estudio conlleva a eso. Danza muchos años, muchísisísimos años. Dejamos en la de la pregunta de qué fue primero el matrimonio con Fernando Rosel, hijo de un político importante de aquella época que resultó falso. Y ahorita ya nos lo va a platicar. O la primera portada de la revista Vox México. Que debe haber sido un gran logro llegar a esa portada. Carmen, ¿qué fue primero? ¿La portada de Vox México? ¿O un matrimonio a los 14 años? ¿Tienes 14? 16. Pues es lo mismo, una bebé. Chiquita, sí, estaba yo chiquita. La verdad es que... Pues estaba... Antes, a los 16 años, de verdad tenía uno una inocencia mágica. Y él me doblaba la edad. Él tenía 33 años. Fernando Rosel. Fernando. ¿Y dónde lo conoces tú a ese señor? Estaba yo precisamente en un casting para conducir un programa para el estado de Hidalgo. En esa época su papá era el gobernador. Y bueno, pues... ¿Y Guillermo Rosel? Fernando. ¿Y el papá cómo se llamaba? Guillermo Rosel. De la Lama. Que paz descanse, sí. Ah, ok. Que era gobernador del estado. Así es. Ok. ¿Y tapantayo el muchacho? Pues sí, muy inteligente, muy guapo, encantador, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Y con el avión del gobernador y los guaruras y... Fíjate que eso nunca me ha jalado tanto a mí. La verdad es que... Qué padre que he vivido esas etapas. Ya a los 16 años. Pero sí, evidentemente te deslumbra, ¿no? Pero no fue la primera persona que me mandaba un avión para recogerme. Tenía yo un amigo muy querido, que era el dueño de Opetit Jan, este, el señor Ramón Aramula, que paz descanse. Y yo a los 14 años me mandaban un avión para recogerme y llevarme a las ferias del Calzado León. Sí. Entonces, fui muy privilegiada en esa parte. ¿Por qué? ¿Por bella? Sí, era una persona muy bella. Creo que lo sigo siendo. Yo sí me considero una persona bella, pero no tanto de lo exterior, sino que aún conservo una esencia, que es la que me ha rescatado. Entonces, a pesar de haber pasado por ese tipo de situaciones, de engaños o de traiciones y de abusos, esa parte es la que me ha rescatado. ¿Quién abusó de ti? Esa parte del abuso, pues, oye, hacerle un matrimonio falso a una chavita que está... ¿Dónde fue? Era aquí en México. O sea, él te pidió matrimonio, te dijo... Sí. Oye, Carmen, cásate conmigo. Sí. María del Carmen, ¿te llamas? María del Carmen, sí. Y a la luz del tiempo uno analiza las cosas, las ve más frías, los torres son mejores desde la barrera. Claro. ¿Por qué lo hizo Fernando Rosel? ¿Para tenerte? ¿Por qué lo hizo? ¿Para acostarse contigo? Pues, mira, una, ahora sí que tenía una magia y un encanto a esa edad, como digo yo, juventud y vino tesoro, ¿no? De acuerdo. Y había mucha gente que se encantaba conmigo. Yo nací con una estrella muy especial con la gente y con mi trabajo, ¿sí? Quizá tuve que pasar por todo este tipo de enseñanzas para tener un poco de sabiduría en la vida. Desde esos engaños hasta la situación del alcohol, que nunca me imaginé que iba yo a vivir esa historia, porque yo dejo a Fernando por su consumo al alcohol. Obviamente nunca me imaginé que iba yo a correr con la misma suerte, ¿no? O con la misma mala suerte. O que esa enfermedad también iba a ser parte de mi historia. ¿Y cómo te diste cuenta que, a ver, ¿dónde te casaste? ¿Aquí en México? La Ciudad de México, sí. ¿Por la iglesia? No, por el civil. ¿Con gente invitada y todo? Claro, claro. ¿Iban tus papás? Mi mamá, sí, claro. Mi mamá, mis hermanos, amigos. O sea, iban siete hermanos más tu mamá. Claro. Y hubo fiesta y todo. Todo. ¿Y un juez civil falso? Todo, sí, claro. ¿Y cómo te das cuenta que era falso? Cuando yo lo veo retratado con una persona... ¿Un periódico? Sí. Que no sé si actualmente sigue siendo su esposa. Y yo dije, pues, como que no puede ser esto, pero... Pues así fue. ¿Y dónde vivías? Yo... ¿Con él? Con él, en Las Lomas. ¿Y si pernoctaba contigo tu marido? Sí, claro. O sea, porque si tenía otra casa, pues a lo mejor se iba a dormir ahí. La casa grande y la casa chica. Te veía en las tardes, ¿no? Bueno, evidentemente, sí, como dicen, el que busca encuentra, ¿verdad? Pero ahí, pues, solitas se dieron las situaciones. Porque siendo él también una persona del medio de la política, pues todo sale a la luz tarde que temprano. Sí, claro. Este... Y... Qué malo que tuve que pasar esa situación, pero hasta me hizo un favor. Porque eso de estarle limosneando, mendigando el divorcio, como en algún momento lo hice. ¿Con Carvallido? No, con él, con él mismo. Porque cuando yo me separo de él, yo ya estaba muy fastidiada también de... Pues, era una persona extremadamente guapo, no sé hoy, como este encantador, de verdad, súper culto, educado y demás. Este... Pero exageradamente mujeriego, ¿no? Y... O sea, sí te gusta, ¿no? No, fíjate que hoy ya le di el giro a todo eso. Y... Y fíjate que también me di cuenta de que... Pensé que me habías descrito a Andrés García. Enganchado. A ese tipo de gente... Pero... Ya le di la vuelta. Evidentemente, señoras y señores, hoy me llamo Carmen Campuzano. Cabrini. No sé. Oye, Carmen, pero a ver. Entonces le dices, dame el divorcio y él te dice no. Pues se reía. Claro que se moría de la risa. Y en una de esas, mi madre muere. Y yo quedo, pues, muy afectada porque yo tenía una relación extraordinaria con mi mamá. Éramos amigas, de verdad. Sí, amigas, confidentes y demás. Y... Posteriormente yo me entero de lo del matrimonio falso. Este... Y... Pues ya mandé a investigar yo al estado de Hidalgo, a... Al registro civil. Al registro civil. Y con ese número de acta estaba sentada otra, pues... Otra... Otra pareja. Y ya se acabó ahí el estar pidiendo o... Pues un divorcio que jam... O sea, de una situación que nunca existió, ¿no? Y fue ahora sí que mi primer trancazo. En esa cuestión emocional, ¿no? Del engaño. ¿Cuál fue el primer problema que tuviste tú? ¿De qué? ¿La cocaína o el alcohol? ¿O fue juntos? No, ¿la coca? Sí. ¿Dónde la conoces? ¿Quién te la presenta? ¿Quién te la ofrece? Ay, amigo. Ahora sí, hasta me sacaste la sinvergüenza. Este... Se dice pecado, pero no el pecador. Este... ¿Conocemos al pecador? ¿Hm? No. ¿Conocemos al pecador? No, 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 no. Y la verdad es que no me acuerdo. Quiero decirte que... Pero te gustó mucho. ¿Eh? Te gustó mucho. Lo que pasa es que yo no sabía que yo tenía una personalidad adictiva. ¿Sí? Y que... Yo ya empecé a consumir grande, muy grande. Mis hijas ya habían nacido. Este... O sea, antes de que nacieran las gemelas, tú no te metías nada. No, yo, de hecho, todo el medio se conmocionó al enterarse de mi problema adictivo. Esto a raíz de la cuestión de la leptospiriosis también tuvo mucho que ver mis fracturas. No, 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 no. ¿De la qué? Leptospirosis y teromorragica. Es una bacteria. ¿Existió eso, Carmen? Claro que existió. Porque yo tengo mis dudas. No, sí existió. A ver, o sea, yo me acuerdo que esa es lo que te dio en la nariz. ¿Sí? En Acapulco estando. Pues mira, no sé a ciencia cierta dónde la adquirí. Esto se le considera y se le conoce como una enfermedad tropical porque así se le cataloga, ¿sí? Y la transmiten las ratas, los animales en lugares así de descuido y se transmite a través de la orina. De hecho, es una enfermedad que todavía se sigue investigando, ¿sí? Tiene muchas manifestaciones, te pones amarillos, se te inflaman la zona hemoidal, o sea, ¿dónde están las meningas? ¿Cuál es la zona hemoidal? Esta, la cabeza. Ok, gracias. Te ataca el sistema nervioso central, se llama leptospirio-sictero-hemorrágica porque te pones amarillo y te provoca hemorragias, hemocosas. ¿Y eso te pasó, Estano, con Andrés García de pareja? Así es, sí. ¿Es verdad que tú pensaste que era una cocinera Andrés García quien te había hecho brujería? Pues lo pensamos los dos, pero creo y, bueno, no creo. Estoy segura que, sí, evidentemente hubo gente cercana a Andrés que algo me dio de tragar, literalmente. Porque Andrés era una persona, o más bien yo me convertí en una persona muy envidiada por las mujeres, muy atacada, este... Porque Andrés, en un momento dado, significó un trofeo de guerra para muchas mujeres, ¿no? Porque yo a través de los años me fijé y me di cuenta que sí, era el sex símbolo de esa época, ¿no? Y pocas mujeres lo llegaron a amar, con un amor tan real, en las buenas y en las malas, como yo. Quizá no fui la única, pero sí fue un amor muy real, muy intenso, muy verdadero y ya lo sabe. ¿Por qué acabaron? ¿No se hacía tan maravilloso y tan real y todo? ¿Por qué? Él fue muy mujeriego y también esa parte de... ¿Te engañó con Estrella Lugo? El carácter tan explosivo que él tiene, yo no lo aguanto. Digo, yo tengo un carácter tan bien fuerte. ¿Te engañó con Estrella Lugo? Y no nada más con ella, con un montón. ¿Con quién más? Ah, bueno. No podría sacar la lista aquí porque creo que se acabaría la hora de la entrevista. Vencándome tres nomás. No. Pues, muy aventurado. ¿A él no le gustaba que consumieras? Claro que no. Y llegó un momento en que él también se hartó, ¿no? Yo no sabía que estaba yo tocando o iniciando una carrera de autodestrucción terrible, ¿no? No sabía hasta dónde iba a llegar ese consumo. En algún momento yo pensé que lo iba a controlar. Este... No sabía qué tanto me estaba yo... ¿Dañando? Dañando. No sabía todo lo que iba a perder. Porque en principio perdí a mis hijas, ¿sí? Su cercanía, ¿sí? Por la ausencia de mi presencia, ¿no? Porque yo me aislaba para consumir. Este... Y me encerraba en mi mundo del consumo. En este proceso, ¿llegaste tú a Oceánica? Sí. ¿A San Bernardino? ¿O Fray Bernardino? Fray Bernardino. ¿Fray Bernardino? Claro. Llegaste a un anexo asqueroso ahí en el Ajusco. Horrendo. Que fui yo, ¿te acuerdas? Sí, horrendo. ¿Te acuerdas que fui ahí? Que montaron un circo cuando llegamos y demás. Horrendo, sí, una barbaridad. ¿Dónde más estuviste internada? En una granja. Ajá. Allá en Guadalajara. ¿La de J.C. Chávez y Cahuachi? Ellos no, no, obviamente ellos no sabían la que... Bueno, Julio César sí sabía qué mecanismo llevaban para la rehabilitación. ¿Y cuál era? Es maltrato psicológico, violencia física, humillaciones, terror psicológico. Entonces yo veía golpes, humillaciones, castigos físicos, terrorismo psicológico grave, grave. O sea, para que me entiendas, yo llegué a pagar parada, como dicen ahí, horas, largos días, donde no podías hablar. Imagínate un año, ocho meses, yo metida en un lugar donde no podías hablar con nadie. Pidiéndole a Dios que me sacara de ese lugar. Donde me sentí olvidada por mi familia. Perdón. Perdón. Donde... Yo decía, ¿dónde está mi familia? Donde nunca recibí una visita. Donde estas gentes decían que todo estaba bien. Donde... Donde... Donde pagué, empecé a pagar precios. Por mi adicción, por mi enfermedad. Y por hoy... Digo, bendito sea Dios que ya no estoy consumiendo, porque no estoy dispuesta a que ninguna gente... Me humille, me maltrate... Abusen de ti. Abusen. ¿Sexualmente? No, hubo gente... Ahí no. No, ahí no. No, 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 no. Ahí no. Donde... Me... Me... Estuvieron a punto de... De salirme hasta larvas de gusanos en los pies. Las horas que me tenían de pie, yo me tenía que arrastrar en el piso. Porque ya no podía... Ya no podía sostenerme en pie. Que me dejaban horas ahí. Ese era el trato que ellos recibían. ¿Te pegaban? No, no me pegaron. Sí me amenazaron con golpearme. Me llegaron a dormir en el cemento de la entrada de la granja. Este... Y yo decía, ¿dónde está mi familia? ¿Por qué no vienen a visitarme? Pero les decían que yo estaba muy bien. Lo que no me quedaba en la cabeza es como... En un año, ocho meses, nunca se dieron a la tarea de ir a ver... Ojo, ojo, familia. Mira, ¿en qué tipo de lugar estaba yo? ¿En qué clase de cueva? Donde vi cómo pateaban a mujeres. Cómo pateaban a los compañeros. Donde si te mirabas con otra compañera era complicidad. Muchas cosas muy gruesas. Me voy a adelantar con esta pregunta y luego regreso para continuar con esta parte de la vida. Pero tú has tenido problemas muy serios con sustancias, con adicciones. Adicción al alcohol y adicción a la cocaína. Cuando está en esa búsqueda, en esa problemática, por conseguir la droga, se hace lo que sea. No. No creo. Creo que... Pero si te arranca la vida, ¿cómo me dice que no? No, no entiendo a qué te refieres, pero te voy a decir una cosa. Hay una cosa que se llama principios. ¿Sí? Sí. Con los cuales yo crecí. Y jamás he estado dispuesta a pagar un precio que no sea él. No, jamás. Ese precio nunca he estado dispuesta. Porque en algún momento, aún en mi parte sobria, no faltó el insolente que me dijera, ¿cuánto cuestas? Yo no me vendo. ¿Sí? No tengo un precio porque si costara algo, no les alcanzaría ni todo el dinero del mundo para pagar lo que vale Carmen Camposano. A pesar de que he pasado por baches de adicción, pero siempre he luchado por romper eso. Así como en un momento dado sí pasé por el abismo negro de la cocaína y lo dejé. El abismo negro de la sustancia blanca. ¿Perdón? El abismo negro de la sustancia blanca. Sí, así es. La caspa del diablo, como le dicen, ¿no? Pero, aunque me costó mucho trabajo, lo dejé. Y luego, yo que algún día, en algún momento juzgué a la gente que bebía alcohol sola, o sea, alcoholismo de buró, como se le conoce, yo me convertí en una alcohólica de buró. Y te voy a decir que me ha costado muchísimo trabajo estar bien. Todos ustedes saben, tú mismo lo sabes, porque además me llegaste a ver. ¿Sí? ¿Devastada, ahogada, perdida, triste, sola? Yo juré que te morías. Yo dos veces juré, después de verte, que te ibas a morir. Pero, gracias a Dios, estás vivo, hago una pausa, hago una pausa comercial, falta mucho. Tengo que preguntarle dónde conoce a su segundo marido. Luego las niñas. Oye, ¿cuántos unos? Luego García, luego los accidentes. No, nunca tengo mucho que platicar. Ay, no, este sí que es mamá. Y a ver si da tiempo de que canten, venimos. Oye, Carmen, pero por ahí dicen que una mamá no se puede ni enfermar, porque la mamá es 24 horas al día, por 365 días del año, siempre es mamá. Oye, ¿fallaste en esa parte? Ah, pues sí, evidentemente sí fallé. Yo la verdad es que nunca me imaginé que me iba a atrapar la enfermedad del alcoholismo, de la adicción y que iba a empezar una lucha tremenda cuando mis hijitas estaban tan pequeñas. No, nunca supe hasta dónde iba a llegar esa destrucción, esa lucha, hasta dónde iba a parar. Porque entre tantito en que luchaba y entre que en algunos momentos sí, yo me di mis permisos y literal, ¿eh? Dije, ay, pues, una probadita de esto, ¿no? ¿De coca? Sí, de coca o de alcohol. Este, porque tenía esa ansiedad, pero por hoy sé que ni una ni otra, digo, ahora sí que una pizquita, un... ¿Cuánto llevas limpia? ¿Se dice limpia? Sí, sí, en mayo del año pasado. El tiempo no regresa, es imposible. Te perdiste grandes momentos de tus hijas. Totalmente, y eso me puede mucho. ¿Las perdiste a ellas o estás con ellas? No, no, pero evidentemente ellas tienen también que... que sanear esa parte que yo misma provoque. No creas que pienso que mis hijas no puedan tener algún resentimiento hacia mi persona, ojalá y no lo tuvieran, o que no sientan que las tuve abandonadas por estar consumiendo, porque ellas aún son unas niñas, para mí son unas niñas. Son unas niñas, a lo dices, esa es un niño. Exactamente. Usted es menor de edad mundial. Eres una niña, es una niña, son unas niñitas, entonces creo que aún no alcanzan a entender lo que es el infierno de esta enfermedad, que es tan cruel como un cáncer o otro tipo de enfermedades de esa índole, porque igual y mata, pero nada más que con esta la gente se fastidia, se harta, destruyes, aniquilas corazones y la gente se aleja y te quedas solo. A raíz de eso es cuando empieza a haber un estado de conciencia pleno. ¿Estás pendiente de ellas? Sí, claro. ¿Hablas con ellas? Sí. ¿Les hablas de drogas? Sí, yo he hablado. ¿Les hablas de hombres? No. ¿Las pueden engañar? O sea, a ver, Carmen, todos los 16 años de edad, a la edad que tienen tus hijas, te casaste. Sí. Te puse a ver embarazado. Sí. ¿Ellas también? No creo, porque una... Quizá yo desperté demasiado rápido por... Porque empecé a trabajar desde muy chiquita. A mis hijas se les ha tratado de cuidar de acuerdo a la magia de la edad que tienen. ¿Sí? O sea, están sumamente cuidadas. Yo les he hablado con el corazón en la mano, ¿sí? Sobre las drogas, sobre las adicciones. Les he hecho cartas. Compartiéndoles lo que... Lo dramático que es entrar a un mundo de consumo y todo el precio que se paga. ¿Ya lo pagaste? Pues creo que sí. Conseguí la dirección de un anexo. Anexo se le llaman estos lugares donde hay personas que tienen adicciones por el rumbo de la Jusco. Entonces, malamente, tontamente, hablé y dije, oiga, soy fulano de tal, quiero ir a ver a la señora Carmen Campos. Sí, cómo no. ¿Qué tal pasado mañana? Llegamos al tercer día y todo aquello relucía de limpio. Y me pusieron una persona que me dijeron que era una interna. Y no es cierto, era una persona que trabajaba con ellos para estar pegada a mí y no permitirme que Carmen me dijera nada. Así es. Y después supe que Andrés García con pistola en mano te sacó de ahí. ¿Fue verdad eso? Sí, literal. Y el abogado de Andrés y él me fueron a sacar de ahí. Y sí, efectivamente, cerraron ese lugar. Se llamaba Bildé, el padrinito. Un día pateó a una chica de 18 años, una jovencita, pero de una forma terrible. A mí me tiraba la onda de una forma grotesca porque la señora que era encargada también del lugar era su mujer. Sí. Y sé que ella está en la cárcel. Sí. Porque él se dio la tararea de abusar de una menor de edad. Sí. Y cerraron el lugar por eso, porque se prestan, parece que te acosó en muchos lugares. No. De mí no abusó, la verdad. Era solamente su acoso. Un lugar donde obviamente me llenaron de piojos, las instalaciones aparentemente por fuera de presentación estaban súper limpias y atrás era una cosa terrible. Yo sí te puedo decir, y lo acepto, que a mí me costó muchísimo llegar a este punto, a cansarme de mi malvivir, de consumir, de vivir en una eterna soledad, en un eterno vacío triste, devastada, ebria, destruida. Deprimida todo el tiempo. Estaba en un estado depresivo terrible. Sin embargo, nunca dejé de luchar. Oye, a ver, ven. Aquí, 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 aquí. Me hacías... Vean esa cicatriz. Vézame otro brazo. Aquí también tienes cicatrices. Tienes la nariz. Quiero saber, ¿cuáles son las cicatrices más fuertes? ¿Las de adentro o las de afuera, Carmen? Las de adentro. Claro. Si estas en algún momento me agobiaron. Pero hoy forman parte de un crecimiento. De una lucha de... De dignificar nuevamente mi vida. ¿Sí? Yo sí te puedo decir que esto que hoy tengo, este bienestar, me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Yo recuerdo que hay gente que ha estado ocupada, pendiente de ti, ¿puedo mencionarnos? Cahuachi. Que es maravilloso. Cahuachi se ocupó de ti. Sí. Krasovsky. Krasovsky, otro gran ser humano. Osorio. También, un gran amigo. Grandes amigos. Andrés García. Gente muy valiosa. Que en su momento me ayudó muchísimo, de verdad. Yo siempre los llevo aquí en mi corazón. Y les agradezco todo lo que hicieron por mí. Carvallido no. No. No, definitivamente no. ¿Y yo? A él no le tocó todo eso. O sea... Lo abandonaste. ¿Yo? ¿A él? ¿O te engañó también? Yo creo que Mario es una persona que le gusta utilizar a las mujeres. ¿Sí? Es como... Qué triste, ¿eh? Pero... Olga San. Sí. Es mediocre. No tiene ese espíritu de lucha que yo tengo con el cual yo he crecido toda la vida. Y que no lo he perdido. Y sigo luchando porque... Porque así es la vida. ¿Sí? Para crecer como ser humano, para mejorar en muchos sentidos, para salir de mis adicciones. Pero a pesar de las caídas, y sí me he vuelto a caer, pero ahí voy. Porque lo tenía que lograr. Por mi bienestar, por mi salud, por mi vida simplemente. Hago una pausa comercial. Vamos a regresar con la parte más sensible. Con sus gemelas. Y no debe haber sido fácil a lo largo de tantos años, los señalamientos públicos que te decían... Y yo sabes que cuando yo digo algo, lo sostengo. Yo nunca lo dije. Pero sí decían, la borracha, la drogadicta, mala madre, ya las regaló. No les importa. Se las dejó a Ruth, ahora al hijo de Ruth. Perdió a sus hijas. La está recuperando. Ya las recuperó. Con esto cerramos el programa de Carmen Camposano. Regresamos. Camila y Daniela. Tus gemelitas. Así es. Porque tú vienes de una familia de gemelos. Así es. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellas? Porque han sido muchas etapas. Las recuerdo ser unas bebitas en casa Andrés García. Ahí te las llevaste. Y ahí te sorprendió la enfermedad, Carmen. Sí. Sí. Y quiero decirte que... Con respecto a lo de la enfermedad, yo nunca he jugado con la cuestión de mi salud. Así como... No me queda claro que no. ¿Estás enferma? Enferma. También me queda muy claro. Porque con la salud no se juega. Cuando yo estuve con mi salud vulnerable, para mí fue un trancazo. Porque siempre es una persona súper activa, súper trabajadora. Este... Y agarrida. Y agarrida, ¿no? Entonces, este... Esa parte sí fue... En la cual yo me convertí muy vulnerable. Y evidentemente no estaba en la mejor situación emocional. Ya traía yo quizás y como demasiadas caídas que las tenía como archivadas, pero que en su momento no trabajé con ellas, ¿no? Fracturas de parejas importantes, como el padre de mis hijas, este... Y situaciones que... Que estaban ahí latentes. Hasta que... Tronó Carmen. ¿Sí? Se rompió Carmen. Del alma de... Se fracturó. ¿Tu papá fue un papá ausente? Pues sí, se... ¿Se fue cuando tenías tú cuántos años? Pues se separaron cuando yo estaba muy pequeña. ¿Sí? Y... Pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Y ahora en día tengo la fortuna de convivir con él. Qué bueno que convives con él, pero... ¿Qué pasó cuando se separan? ¿Cuánto tiempo lo dejas de ver? Pues muchos años. Digo, lo veía... Momentáneamente, temporalmente, este... Y de grande, antes de... De tener yo a mis hijas, este... Tuvimos una época en que nos frecuentábamos. ¿Te hizo falta de niña? Seguramente, sí. Yo creo que... Parte de... De la estabilidad y... En una criatura, pues es la cercanía de sus padres, ¿no? De ambos. Entonces, este... Pues sí, evidentemente, sí. Me hizo falta. A los 14 años, ¿trabajas por primera vez? ¿Estoy en lo correcto? 13 años. ¿En qué trabajaste? Bueno, yo entro a trabajar en un almacén y empiezo... En la cuestión del modelaje. Inicio... ¿Entraste porque te habían necesitado o porque querías hacerlo? Porque yo quería ser modelo. Yo cuando estaba en los coros infantiles de la Ópera de Bellas Artes, junto con mi hermano Daniel y... Octavio Sosa, hermano de José José y otras personitas, fíjate que... Yo ya le decía a mi madre, por ahí tendría yo 10, 11 añitos, yo le decía a mi mamá que quería ser modelo. Nací para eso. ¿Y la primera vez que modelas, cuándo fue? La primera vez que empiezo a modelar yo lencería y corsetería para Cristian Dior y alta costura para el extraordinario diseñador Claudio Sala, el diseñador italiano. ¿Y la verdad es que me empecé a convertir en favorita de todos los diseñadores? ¿Y qué fue primero? ¿Tu éxito como modelo o tu primer matrimonio? Que además te engañaron. Con esto regresas Carmen Camposano. Estamos en compañía de... Regresamos. 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 Gracias.